Bueno, esta es una obra, una más de las acciones del intendente de jerarquizar todas las platabandas. Así que, bueno, esto es maravilloso, una 2xLA, una avenida bastante abandonada en su momento. Así que lo que estamos haciendo es un paseo con cartelería bastante importante, de concientización con respecto a la basura, con respecto a la deposición de los animales, con respecto a que en el paseo las motos no pueden circular, no pueden subir vehículos, estamos acostumbrados a estacionar los vehículos de arriba de la platabanda, y sobre todo eso, jerarquizarla con bancos y que los vecinos tengan un espacio verde para disfrutar. ¡Suscríbete al canal!